La presidenta Xiomara Castro de Zelaya pidió que no se le compare con los que gobernaron 12 años porque no son iguales. También dijo que no son iguales a los narcotraficantes que están en Nueva York. Pero lo más importante es el reconocimiento del golpe de Estado por el Congreso Nacional y el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia. El crimen a la democracia que se cometió en el 2009 y que causó crímenes, violaciones a los derechos humanos, y que causó no solamente dolor y ruptura a la democracia, sino el retraso del avance de nuestro país y del desarrollo. Hoy estamos marcando una diferencia. En el gobierno de una mujer presidenta, en apenas dos años, ocho meses, estamos avanzando como nunca en la historia de nuestro país. Decirles, no somos iguales a los que gobernaron en 12 años. No somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York. No somos iguales a la narcodictadura que se instaló durante 12 años, que corrompió el Estado y que secuestró nuestro país. No somos iguales a aquellos golpistas que golpearon nuestra democracia, que cometieron el crimen. Somos diferentes.